¿Cómo se resolvería este? Logaritmo de Z más logaritmo de 3. Fácil, bien fácil. Muy bien. Muy bien. Eso es todo. Excelente. ¡Bravo! José Luis. ¡Bravo! A ver, rápido, gracias. ¿Cómo se resolvería este? Logaritmo de 4 más logaritmo de 2X. Quedaría un logaritmo de 4.2X. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Te recomiendo nada más que pongas el punto en medio porque parece 4.2X. O sea, ¿qué lo pongas? Para indicar multiplicación el punto va en medio. Muy bien. Y quedaría... ¿4 por 2? 8. Muy bien. Le daré al logaritmo de... 8.2X. Me parece así. 8.2X. Muy bien. Excelente, José Luis. Ahora sigue... Erika. Erika, ¿cómo se resolvería este? Logaritmo de 3Z más logaritmo de 3Z por X. Lo quiero ver en 5. No, esto es por... Porque como es una suma de logaritmos es multiplicación. ¿De quién es? De 3Z... Todo entre paréntesis. Muy bien. No, el argumento nada más. Muy bien. ¿Pero si te daría... Logaritmo... Lo pongo ya todo. 3, 9. Ajá, muy bien. Logaritmo, abres paréntesis. De 9... Z por Z. Muy bien. Por X. Muy bien. Eso es todo. Viviana. Estimada Viviana, ¿cómo se resolvería este? Logaritmo de Z menos logaritmo de X. A ver, quedaría... Muy bien. ¿Cómo es una resta se divide? Excelente, Viviana. Muy bien. Cris. Estimada Cris. Maestro, por favor. ¿Cómo se resuelve este, Cris? ¿Dónde está? Aquí atrás. Logaritmo de X menos logaritmo de 3X. Es logaritmo... 2Z... X... 3X... Excelente. Eliminamos las X... Ajá. Y queda logaritmo de 3. No. Arriba el 1. Sí. Logaritmo de un tercio, ¿no? Pero mire, escríbelo aquí abajo porque no se alcanza a distinguir. Muy bien. Entre paréntesis, ponlo por favor. Muy bien. Excelente. Ahora va Clau. Clau, ¿cómo se resuelve esto? Logaritmo de 2Z menos logaritmo de Z al cuadrado. Logaritmo comillitas 2Z entre Z2. Muy bien. Muy bien. Ahora se cancela una Z arriba, ¿no? Sí. A ver. Logaritmo de Z. San. ¿Y cómo quedaría? ¿Igual a...? ¿Logaritmo? No, de 2 sobre Z nada más porque una Z... No, de 2 sobre Z, exacto. Muy bien. Entre paréntesis. Muy bien. Mariel. Ay, se me había olvidado que el mismo no iba a pasar. Mariel, ¿cómo quedaría esto? Ahí va este. A ver. El logaritmo de... El 4 se sube, acuérdate. Espere, espere. Ah, muy bien. Luego voy a poner aquí este. Y luego va a ser... Ah, nada más un detalle. Esto va entre paréntesis porque el 4... Ándale, aplica. Ups, ups, ups. No, espérame. Este 4 se sube, aplica a todo. ¿Cómo que a todo? Muy bien, exacto. Está excelente así. ¿Así está bien? Sí. ¿Logaritmo de 2? ¿Logaritmo de 2? ¿Logaritmo de 2? Ajá. ¿Por? Muy bien. Se puede seguir simplificando, pero lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo así. Se puede seguir simplificando. Muchas gracias.